En principio estamos en las primeras etapas de conformar esta comisión interpartidaria. Fue un gusto que se sumara también el Frente Amplio, que en sus inicios todavía no se había incorporado. Y nos parece productivo generar un espacio de diálogo donde desde los distintos partidos políticos, desde cada uno con sus ideas, con sus posturas, podamos encontrarnos justamente, discutir o debatir sobre diferentes problemas que tenemos hoy en día en nuestro país y en la región también. Y bueno, elevar un poco también la calidad democrática, demostrar que entre los jóvenes nosotros podemos dialogar, podemos llegar a algunos acuerdos, podemos escucharnos. Y eso es lo que nos parece como que lo más relevante a generar en este espacio.